... Bueno, terrible Martín, ya está. Ahora que ya tenés la llave, vas, te sentás en el escritorio. No, todavía no. Queríamos hacer la transición mañana en la municipalidad a las 7 de la mañana. Bueno, se va a demorar un poco, así que a partir de mañana a las 10 de la mañana, sí, ya. Definitivamente espero. ¿Qué se siente? O sea, más allá del sueño cumplido, de haber llegado a donde vos te habías propuesto, lo recuerdo en aquella nota que hicimos en el mes de enero de ser intendente de Pinamar, ¿qué se siente hoy? Son nervios tensos y es una presión positiva que siento sobre los hombros y que lo sentimos con todo nuestro equipo, el equipo con el que nos va a tocar gobernar, con el que vamos a ser empleados de los pinamarenses, desde el intendente hasta el último de los funcionarios, vamos a ser todos empleados de la comunidad y esperamos contar con el apoyo de la comunidad para hacer que Pinamar pueda volver a estar de pie nuevamente. ¿Cuál va a ser la primera medida? ¿Por acá arranco? ¿Ya lo tenés pensado? Sí, sí. Lo primero es una campaña, se va a llamar Amo Pinamar. Vamos a pedirle la colaboración a todos los medios de comunicación para la difusión. Vamos a convocar a toda la comunidad de Pinamar para que del 14 al 19 de diciembre pongamos de pie a Pinamar y salgamos a limpiar todas las calles, todos los frentes de casa, todas las veredas y que desde la municipalidad yo le voy a pedir la solidaridad a todos los empleados municipales para poder cubrir las arterias principales y naturalmente contando con empresarios, corraloneros, vecinos de a pie, que tengan un elemento, una herramienta, un oficio, que lo pongan a disposición para que del 14 de diciembre al 19 de diciembre hagamos que Pinamar luzca hermosa para este verano. ¿Qué pasa entonces con Covelia? En el caso de Covelia ya nos estamos metiendo en un tema de gestión, pero se le deben tres periodos de pago, así que hay que acelerar ese pago para que el servicio funcione. ¿Un número enorme? Sí, pero no tanto, digamos, es lo que corresponde, así que no, está contemplado. Bien.